El Arzobispado de Valencia ha abierto el proceso sobre un posible milagro obrado por intercesión del siervo de Dios Andrés Garrido Perales, fraile mercedario nacido en Vallada en el siglo XVII, conocido como Pare Presentat. La apertura del proceso fue presidida por el cardenal Cañizares, quien a petición del postulador general de los padres mercedarios, decretó la instrucción de este proceso canónico que estudiará una curación que tuvo lugar en la ciudad de Xiativa en el año 1942, en una señora que estuvo varios años enferma. El religioso Andrés Garrido Perales, nacido en Vallada en 1663, tomó el hábito de la orden de la merced a los 16 años en el Real Monasterio del Puig de Santa María, en Valencia. Ejerció su ministerio en Elche, en Orihuela, en los conventos de la Mercedes de San Pedro en Olasco, de la ciudad de Valencia y en Xiativa, donde murió con fama de santidad el 23 de febrero de 1728. Su causa de canonización sigue su curso en Roma desde que fue clausurada en fase diocesana en el año 2012.